Música 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 Sí, yo lo dije, sí, yo lo dije Y arriba los amigos del grupo de baile de chorales De 11 de enerio, la nueva era ¡Lleva a pavo! ¡Lleva a pavo! ¡Lleva a pavo! ¡Lleva a pavo! ¿Dónde está? 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 La que manda es la jefa. Oh sí, yo quiero estar contigo, mami, yo quiero estar contigo. Mami yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser contigo 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 Al centro del comité Los mercaderos A otro nivel Vamos pasando, vamos pasando Siempre lo mejor de la música Y arriba la mano, arriba la mano A la familia del comité Queremos saludar ahí para la doña Vilma La gente que viene de la comunidad de Carmen San Andrés Villaseca Bienvenidos A mi familia Para la doña Vilma, feliz tarde, bienvenida Seguimos ahí para pasar Para el compa Roberto Río Uno de los grandes amigos los organizadores Para esa fecha, 2 de febrero Seguimos ahí Hoy yo comencemos ahí con los amigos del comité De acá de Ahí para acá los amigos de Las Marías A mí de nuevo Palmar Ahí para mi poca Udi Báilalo, báilalo, báilalo Hoy en el salón Para todos lados Siempre Madrid 過去 y con el bueyalo Temos coinado Voy observando Voy a hacer el pecho Porque nos falta Lo más bien correcto Por lo menos Voy espejeando Para no chocar Aracaba café Por el bolivar Véjate todos Vamos a bailar Por este retón Vamos a espejar Y ahora no, está iniciando. Un, dos, tres. Quédate de derecha arriba, frente a arriba, frente a derecha. Quédate de derecha arriba, frente a arriba, frente a derecha. Para atrás. Quédate de derecha arriba, frente a arriba, frente a derecha. Quédate de derecha, frente a arriba, frente a derecha. ¡Uy! Y es la maripoquesta. Madre de los objetales. La grande de San Miguel Similá. ¡Ajá! Los amigos de la sección de ronda. Voy a ubicado para todos lados. Siempre manejo, pero con cuenta. Voy observando para que derecha. ¡Ojo a quien nos va a dar! ¡Para sincónico! ¡Muy enseñando! ¡Para no chocar! ¡Hasta la cabrilla! ¡Para el bolivar! ¡Béjate de todo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a este ritmo! ¡Vamos a bicar! ¡Barito! ¡Un, dos, tres! Y la derecha, arriba, frente a Arriba, frente a Arriba Esquerdera. ¡Hasta la derecha! Arriba, frente, arriba, frente, izquierda, derecha, 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 arriba, frente, izquierda, Esquerra derecha arriba, frente arriba, frente izquierda derecha Esquerra derecha arriba, frente arriba, frente izquierda derecha ¡Arriba la mano, arriba! Y donde todos los amigos de acá, de las Marías, con la mano arriba Los amigos de acá, de las Marías, con la mano arriba, todos con la mano arriba Y que viva la feria Vamos a conversar con las quebraditas número 7 Ahí para los grandes amigos organizadores En esta fecha 2 de febrero del año 2020 ¡Ándale! 1, 2, 3, 4 Oye, y nos vamos a la chicada, compadre Ahora ya tengo la chicada, te llama la chicada Yo me la tomo, te quedo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Todo ya que hay al pueblo, como en los cañas del año Con la victoria del pueblo, te levanto, te llamo Yo ya me voy, me voy pa' la chicada Luego me voy, me voy pa' la chicada Luego me voy, me voy pa' la chicada Yo ya me voy, me voy pa' la chicada A los amigos les convite Ahora siguen a bailar Yo no me voy, me voy, me voy pa' la chicada No, no se va, se va pa' la chicada No, no se va, se va, se va, se va pa' la chicada La Miquel Chubilá y su marimón La Miquel Chubilá 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 La Miquel Chubilá